Muy buenas tardes. La Semana Europea de la Movilidad culmina hoy, miércoles 22 de septiembre, con el Día Mundial sin Coches, origen de esta iniciativa que pretende encontrar nuevas soluciones a los problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades. Sin embargo, todavía nos queda mucho camino por recorrer en este sentido. Córdoba, por cierto, será este año la sede nacional de los actos centrales, conmemorativos de la festividad de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, un programa muy nutrido que abarcará del 29 de septiembre al 9 de octubre. La espera por culpa de la pandemia merecerá la pena. La Semana Institucional de la Guardia Civil, con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, finalmente se desarrollará en Córdoba este año. Entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre, la ciudad acogerá un extensísimo programa de actos, convención especial para la parada militar y el desfile que tendrá lugar en la Avenida de República Argentina el domingo 3. La Benemérita transmitirá a la ciudadanía los valores de servicio público y los principios constitucionales por los que trabaja el cuerpo. Que la Guardia Civil se va a entregar a los cordobeses, en justo agradecimiento por la respuesta que ha tenido Córdoba con nuestra Guardia Civil para preparar esta semana institucional que cada año se celebra en una ciudad de España, para poner el acento precisamente en las relaciones entre la ciudadanía y la Guardia Civil de esa provincia. El catálogo de actividades arrancará con el izado de la bandera nacional en la Plaza de las Tendillas el próximo miércoles 29. También habrá una gran exposición en el patio barroco de la Diputación y otra en el Oratorio de San Felipe Neri. Talleres escolares, presentación de libros, un concierto en el Gran Teatro, un recorrido por el Camino Mozárabe, sendas jornadas sobre ciberseguridad e igualdad, un espectáculo de Córdoba ecuestre en caballerizas reales y una demostración de procedimientos de actuación en la Plaza de Toros de los Califas, hasta desembocar en la marcha motera que pondrá el colofón el sábado 9 de octubre. Esta actividad, al igual que el concierto o el Camino Mozárabe, tendrá fines solidarios. La recaudación será entregada a FEPAMIC. Es lo que creo que ha sido un gran esfuerzo para preparar un programa de acto completo y más que digno. Y seguro que cuando el día 12, el día 9 en realidad, pero el 12 que es el día como tal de la patrona, pues se puedan dar por finalizados estos actos. Estoy segura de que todos nos vamos a sentir muy, muy satisfechos y muy orgullosos. En los próximos días pasarán por Córdoba el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el secretario de Estado de Seguridad, el ruteño Rafael Pérez y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. El parte diario del coronavirus vuelve a dejarnos datos positivos. Apenas 30 nuevos contagios en la provincia. La tasa de incidencia sigue bajando en Córdoba. En relación a los deportes, Javi Flores estará algunas semanas más de baja y Miguel de las Cuevas también ha faltado en el entrenamiento de hoy, con el que el Córdoba ha empezado a preparar el partido contra el Don Benito del próximo domingo. En Fútbol Sala, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad volvió a perder ante el Jaén Paraíso Interior por 3 a 1 en el amistoso disputado anoche en Martos. El equipo de Josan González se presentará ante el Betis en Vista Alegre este sábado. El Córdoba Futsal sufrió ayer un revés con muchas lecturas a manos del Jaén Paraíso Interior, que ya lo había derrotado por 5-1 en las semifinales de la Copa de Andalucía. El conjunto de Josan González mostró una imagen rocosa en el polideportivo La Juventud de Martos a pesar de las bajas de Miguelín, Ismael y Lucas Perín. Pero la falta de pegada y determinados errores le pasaron factura ya en el primer tiempo, saldado con un 2-0 en contra. El brasileño Alex Viana recortó distancias con su primer gol como blanquiverde. Jesulito fue expulsado y Bruno Petri cerró el marcador con un golazo a falta de 3 minutos. La siguiente cita tendrá lugar el sábado a las 8 en Vista Alegre. En la presentación oficial del proyecto 2021-2022 tocará medirse al Betis, el otro rival andaluz, en una primera división que arrancará en Cartagena el sábado 9 de octubre. Y al final tres errores que debemos de corregir, que debemos de trabajar y para eso no estamos todavía en pretemporada y quedan todavía tres semanas para empezar la liga, para corregir esos errores, esos pequeños detalles que todavía nos faltan de notas en competición y bueno, poco a poco se va viendo el equipo que quiere Josan, el equipo que queremos todos y seguro que entre todos iremos hacia adelante y sacaremos resultados positivos. El Cajasur Deportivo Córdoba también debutará en la segunda división femenina el segundo fin de semana de octubre, en su caso contra el Cádiz. La Copa de Andalucía quedó atrás para el cuadro de Juan Macuero, que cayó en la final frente al Atlético Torcal después de dejar en la cuneta al Alameña y elegido. Según la predicción, para mañana jueves en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos, tendiendo a nubosos y chubascos ocasionales, que serán más probables y podrán venir acompañados de tormenta durante la tarde. Los vientos serán variables flojos, mientras que las temperaturas mínimas no experimentarán cambios y las máximas subirán notablemente. En la capital se esperan entre 17 y 31 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La cita con la gastronomía cordobesa tendrá lugar este año, el 15 y el 16 de noviembre, en la séptima edición de Califato Burmet. Una cita con los productos de nuestra tierra que tendrá a la mujer como protagonista. Córdoba celebrará los próximos 15 y 16 de noviembre la séptima edición de Califato Burmet, en unas jornadas que estarán dedicadas a la mujer cocinera, que tan en segundo plano ha estado siempre en el mundo gastronómico. Cocineras como Celia Jiménez, María José San Román, Rocío Parra o Yolanda León acompañarán al tradicional maestro pastelero José Roldán y a los chefs con estrella Michelin que tiene Córdoba, Paco Morales y Quisco García. Como cada año se tendrán en cuenta los productos típicos de nuestra tierra y las denominaciones de origen. Este año hemos ampliado todo lo que va a ser el impacto de Califato en Córdoba, en el que haremos una visita a la provincia y tendremos unas actividades muy especiales porque nos vamos a traer a comunicadores de toda España del sector gastronómico y con un número elevado. Vendrán cerca de 10 y además hemos contactado probablemente con ahora mismo los más potentes tanto del sector turístico como del sector gastronómico. Esta edición tendrá una previa el 18 de octubre con un webinar en el que el chef Paco Morales ofrecerá una conferencia inaugural con posterior mesa redonda en la que se hablará sobre la gastronomía cordobesa. Posteriormente el día 15 de noviembre comenzarán los eventos presenciales con una visita de profesionales a la zona de la subbética, el tradicional concurso de tapas en el boulevard de Gran Capitán y la cena para 100 comensales preparada en el Círculo de la Amistad. El martes 16 tendrá lugar la entrega de premios y el show cooking. eventos como Califato hacen que además de apostar firmemente por la gastronomía tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado pongan a Córdoba en el top porque Córdoba, lo digo siempre y no me cansaré de decirlo, es la provincia donde mejor se come del mundo y nosotros es lo que tenemos que decir, tenemos que mandar ese mensaje porque es la verdad. Porque además cuatro de cada diez turistas que deciden viajar lo hacen en función de cómo se come en el lugar de destino, con lo cual nosotros tenemos los mimbres, tenemos la fortaleza. Vuelve Califato Gourmet, la excusa perfecta para que Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Diputación unan sus esfuerzos y relancen así la gastronomía y el sector hostelero cordobés después de la profunda crisis que están viviendo. La actividad de Limae llena septiembre de espectáculos para todos los gustos y de gran calidad. El viernes 24 de septiembre el Gran Teatro de Córdoba se llenará de humor y carcajadas con el espectáculo a toda costa de Comandante Lara y compañía a partir de las ocho y media de la tarde. Zahara llega con toda la fuerza el sábado 25 a las ocho y media en su concierto Putajira, donde se podrá viajar de la intimidad absoluta y las historias de Zahara al tecno y el baile, también en el Gran Teatro de Córdoba. Por otro lado, en el Teatro de la Aserquía resonará el heavy rock hecho en Córdoba con motivo del festival Grita On. A partir de las siete y media de la tarde, Grita, versión en español del tema de Star de la leyenda de Ronnie James Dio, devolverá la magia del rock al entorno que fue en una gran parte de ediciones de aquella muestra pop rockera de los años 80 y 90. Todas las medidas sanitarias están garantizadas en los diferentes recintos con un protocolo preparado para el disfrute de los espectáculos con total seguridad. La cultura no se para y el IMAE lo demuestra con su programación. Y nos marchamos con la exposición de arte urbano No solo es graffiti, un proyecto de tres jóvenes artistas de las escuelas de arte, Mateo Inurria y Dionisio Ortiz, Ochoa, Rose y Jackie. La muestra se podrá visitar en el Salón de Actos de la Casa de la Juventud hasta el próximo 17 de octubre, en horario de ocho y media a ocho y media de lunes a domingo. Con estas imágenes nos despedimos. Volvemos a las ocho y media de la tarde con Raúl Díaz y la segunda edición de PTV Noticias. Gracias por acompañarnos y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!